Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, espero no pase lo mismo que la última vez, y no me refiero a la historia, sino que... Obviamente se debería haber dado cuenta, o sea, fue un error increíble. No sé sinceramente cómo fue que pasó eso, o sea, realmente nunca había pasado de esa manera, y menos en un juego de 64 que el framerate se jodiera de esa manera que no... ya no quiso moverse. O sea, quedaba estática la imagen y parecía podcast los primeros 10 minutos, y de repente se arregló. Y no entiendo por qué pasó eso, y la verdad es que he buscado cómo arreglar eso, y no creo que al momento en el que ustedes vean ese video ya haya logrado hacer eso, pero... No, de verdad, lo peor de todo es que específicamente en ese video donde conté esa historia tuvo que pasar. O sea, de todos los videos que he grabado, o sea, ¿por qué en ese? ¿Por qué específicamente en ese donde conté esa historia? O sea, fue muy emotivo eso. Era un video que no se iba a poder repetir, y este... y se jodió. No sé, insisto, no sé cómo demonios pasó eso, y no sé por qué sigo fallando aquí. Ok, ya está, gracias. Entonces, sí, no, de verdad, una disculpa. Igual si en algún momento... todavía tengo el video original guardado, sin edición, si en algún momento logro saber cómo arreglar eso, voy a resubir ese video ya reparado, porque, este... no, la verdad sí fue una mala suerte que pasara eso. Ok, estamos aquí con el primer mini jefe del templo, y espero que ahorita no esté pasando nada de fallas como la última vez. O sea, y lo peor es que no tengo manera de checar que pase eso. O sea, yo ahorita estoy viendo mi grabación, y este... pues no está pasando nada, o sea, se ve bien. O sea, todos los frames están correctos, entonces no entiendo cómo fue que pasó eso. Así que... sí, a ver qué... qué onda, ¿no? O bueno, este es el Garu Master. El Garu Master, eh... ustedes recordarán por la... el nombre, por la careta. Careta, dale con la careta. Este... es literalmente el mismo, solo que este es más... mucho más fuerte que el... que con el que peleamos la última vez. Este... y... oh, Dios, no, tengo que... espero que no me mate, o sea... ¡No! Ay, voy a tener que regresar todo ese camino, no hombre, no mames. Los veo ahorita. Hasta ahorita me vengo dando cuenta de que no tengo... este... no tengo leche. No me he dado cuenta y no tengo manera de regresar ahorita. Y no quiero regresar a hacer todo el... el templo de nuevo, no mames. Este... oh, Dios, no. Porque ahorita grabé con save state esto, o sea... Reseté mi save state, maldita sea. Y este... Y no, no, de verdad no quiero hacer eso de nuevo. Más porque pues es un chorro lo que tienes que... que hacer... para... Oh, 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 toma, ándele. Por cierto, un consejo. No targeten a este güey. Porque... De nada va a servir. Como pudieron ver, o sea... El vato te sigue atacando. O sea, tienes que de plano esquivarlo. Así. Y claro, a mí no me está funcionando eso. Pero... Le di dos hits. Así que... No, no, no se quejen. A ver, ¿dónde está el güey? Ah, aquí está. Toma. Ahora sí pongo mi escudo. Y... Pero sí tenganlo justo enfrente. Para que no... Oh, por Dios. Ahorita va a caer. Ahí está. Puta. Eh, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Se me escapó otra vez? ¿What? Oh, no. Ah, de buenas que alcancé a esquivar eso. Necesito tenerlo de frente al güey. Si no se me... Oh, no. No te me vas a ir. ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde? Oh, no. ¡Uy! Güey, no manches. Ah, este güey está más difícil de lo que yo recordaba. Oh. Y ahorita va a caer. Ahí está. Toma. Oh. En buen momento logré matarlo. Y ahora sí ya no importa si llego a morir o algo. ¿Quién iba a pensar que sería derrotado? Aunque seáis mis rivales, sois espectaculares. Eh, ¿por qué hablas en plural? Solo soy yo. Eh, talla no cuenta. Tomaré mi arco abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría. Si disparas aquello que emite la sagrada luz dorada en el emblema rojo manchado de sangre que está fuera del templo, las cosas cambiarán, de modo que la tierra nacerá en el cielo y la luna nacerá en la tierra. No olvides estas palabras. Cuando muera no dejaré cuerpo alguno. O sea, estos vatos. Esta es la ley de nosotros los Garo. ¿Por qué sigues hablando? Tú ya estás muerto. No deberías seguir hablando. Oh, por Dios. ¡Wow! Me encanta cuando pasa eso. De hecho, pasó cuando estaba en la versión de 3D y dije, oh, si pasara esto en mi grabación estaría bien genial. Y pasó. Excelente. No sé si pase siempre, porque la verdad no me acuerdo. Pero qué bueno que pasó. Y aquí tenemos la flecha de luz. Colócalen para potenciar tus flechas. La luz de la justicia acabará con los demonios. Eso está excelente. ¡Me encanta! Vean, déjame ver si puedo. No hay un... No hay uno donde se vea. La cara de Link. Vean la cara que tiene de... Bueno, esta ya tenemos el arco y flecha de luz. No hay aquí corazones, ¿verdad? Me lleva la verga. Necesito recuperarme la vida porque no me quiero morir. A ver, por favor, que haya un cofre aquí. Un cofre. Unas jarras. Algo, no sé. No hay nada allá abajo. Aquí debería haber un... Déjame ver si puedo bajar sin morirme. O esto va a estar cabrón. A ver. ¡Uy! ¡No! ¡No te avientes así! ¡Ay, güey! ¿Ok? Excelente. Vamos a morir esto. Ya. Ya chingué. Ok. Excelente. Bueno, ya que terminamos esa pequeña discusión. Bueno, no era una discusión. Pero ese pequeño detalle del video anterior y de... Este... ¿Cómo se llama? Y de lo del jefe. Por cierto, si alguien tiene conocimiento de edición y me pudiera ayudar con el video anterior. O sea, de verdad, no entiendo cómo logró suceder eso. Y de hecho, tengo amigos que saben de eso. Pero como no tengo... O sea, no encontraba manera de explicarles cómo fue que sucedió. Y pues no podía mostrarles hasta que subiera esto. Pues espero que alguien se dé cuenta y... Y no sé. Que me pudiera indicar cómo editar eso para que no pase eso. O sea, porque literalmente todo lo demás... O sea, si hubiera sido todo el juego que hubiera pasado eso, pues... Ok, o sea, ahí fue una mentira enorme de pata y tengo que regrabar. El detalle es que fueron solo 10 minutos. Fueron 10 minutos de video y después... ¡Pum! Se arregló como si nada. Y eso es lo que me saca mucho de onda. No entiendo... No entiendo por qué sucedió eso. A ver. Algo aquí está mal. Se supone que debe haber... Hay un switch aquí que debería poder activar. Y... ¡Oh! Ahí está el switch, pero no lo puedo activar ahorita. Aquí debe haber un nada también. De hecho, ahí se puede ver un cofre. ¡Oh! ¡Demonios! De hecho, este templo lo tienes que... Rejugar unas... Este... Dos o tres veces más o menos. Depende de cuántas hadas hayas... Este... Perdido. De hecho, hay varias hadas las vas a perder. Este... En tu primera vez por obligación. ¿Dónde estoy? ¡Ah! Este, güey. Creo que es este el... No es un mini jefe como tal, pero es un enemigo importante. Muere y... No recuerdo si aquí tengo que darle un espadazo o otro flechazo. Sí, es otro flechazo. ¡Ups! Eh... Nomás tienes que echarle flechas de luz. Y ya con eso se muere el güey. O sea, lo paralizas, luego le echas otra y... ¡Bum! Se acabó. Es muy fácil. Y este... Este me debería dar un... Una máscara, si no mal recuerdo. La versión de 3D... No... No te la dan. Y déjame ver primero si... Si es la máscara. Si no estoy cagándole aquí. A ver. ¿Puedo mover bien? ¡Ah! No, es un hada. Oh, es una llave. Es un hada. Ok. No, pero estoy seguro que hay uno de estos... Hay dos. Hay dos de estos mini jefes. Uno te tiene que dar una máscara. Estoy seguro de eso. Ok, ya regresamos aquí al principio del templo. Entonces ya no hay problema. Ya tenemos esa hada. ¿Cuántas hadas tengo? Tengo seis hadas. Ok. La que está aquí son siete. La que está en el... En el cuarto anterior son ocho. Maldita sea. Y las demás no sé dónde están. Aquí en este cuarto hay otra nueve. Y... Bueno, me la voy a pelar. Ni modo. Este... Ahorita estoy saliendo del templo. Si ustedes han jugado este juego, saben por qué. Si no, este... Ahorita ya van a saber por qué hago esto. Necesito tocar... Eh... La ocarina. Porque... Bueno. De hecho, no es tan necesario que toques la ocarina. El detalle es que... Ah... Necesitas mover los switch de allá. Entonces, para eso tendrías que poner los switch de acá. Que... De hecho, es lo mismo. Ahora que me pongo a pensarlo. Si es cierto. Qué estúpido. De bueno es que no toqué la ocarina. Si no hubiera desperdiciado mi tiempo. Ah... No, no, no. Este no es lo que quiero mover. Necesito... Creo que... Es que la versión de 3D de estos switch no estaban... Insisto. Todavía sigo con... Con la versión de 3D en la... En la cabeza. Porque, pues, es lo que más jugué recientemente. Y... Hombre, me emputa que... O sea, voy a cambiar de 3DS. Porque el mío es una mierda. Estoy casi seguro que... O sea, sí estoy seguro de que lo mencioné en mi... Este... En algún video. Y que les mostré una foto de cómo está. Pero... No, de verdad, este... Está súper, súper jodido. Es una mierda y lo quiero cambiar. O sea, voy a comprarme otro. Y... Y ya lo... Lo conseguí, de hecho. Voy a ver si lo puedo hackear. Que sí podría. Incluso si no puedo, pues lo puedo volver a vender. Lo que sea. Mi detalle aquí es que... No sé... O sea, estoy casi seguro que sí se pueden pasar los datos de mi partida. O sea, en cuanto a hacks. Creo que eso no se puede hacer si juegas legal. Por más feo que eso suene. Pero... Sí, creo que sí se pueden pasar los datos. Pero si no los puedo pasar, voy a tener que rejugar otra vez Mayuras Mask. Y sinceramente... Es algo que no quiero volver a hacer. O sea... De verdad, esos... Esos pequeños cambios que hicieron. O sea, hubo cambios muy buenos. Pero lo que hicieron con el tercer templo. Y lo que hicieron con este templo. Que es mi favorito. No, fueron... Fueron cambios que de verdad no puedo tolerar. O sea, sí fue una mentada de madre eso. Por cierto, si vieron... O sea, dispararon una flecha de luz. Se cambió. Ahora las palabras del Garo tienen mucho sentido. Una lástima que voy a tener que rejugar todo el templo. Que igual lo tengo que hacer. Pero... O sea, debía haber ido por leche antes de... De intentar hacer este templo de nuevo. Pero pues ni modo. Igual tengo que rejugar el templo de todas maneras. Así que... ¿Qué más da? Entre episodios lo hago. Y aquí estamos nuevamente en el templo de la Torre de Piedra. Pero ahora está invertido. De hecho, la música también está invertida. Y está súper genial. Me encanta esta... Esta temática. O sea... No, de verdad se lucieron con este templo. Pero este para mí es uno de los mejores templos de Zelda. Si no es que el mejor. Porque... No he jugado todos los Zeldas. He jugado la gran mayoría de los Zeldas. Pero... Un templo que recuerde así con tanto cariño. No. La verdad no. O sea... El templo de... De piedra... De la Torre de Piedra es para mí uno de los... De los mejores. Y no es que el mejor. Insisto. Digo... No he jugado... Insisto. No he jugado todos. Y todavía... Y se viene el nuevo de Wii U. Entonces... Sí. O sea... Creo que todavía no puedo decir eso. Si no he jugado todos los Zeldas. A lo mejor debe haber uno que es mejor que este. Pero la verdad no lo creo. No, no lo creo. Que se haya quedado sin mi memoria como lo ha hecho este. Pues... Sinceramente no. Este cofre... No. Este sí lo activé. Y aquí está el problema con... O bueno no problema. Pero es una mecánica chida. Y es que aquí todavía vas a activar este... Más... Más... ¿Cómo se llaman? Más cofres. Y... Que solo puedes accesar estando en... En el templo. Pero invertido de la otra manera. Entonces... Está chido y a la vez es una hueva. Pero está genial. En parte porque... Las hadas... Como dije. Están todas en un cofre. Entonces... Como tal no hay pierde. Así que... Eso como que facilita de cierta manera... Esto de las hadas, ¿no? En vez de pinche... Templo de la bahía. Que sí... Había unas en... En cofres. Pero... Estaban súper bien... Pinche escondidas. O sea... Yo de... De niño y todavía de adulto. Batallé muchísimo para encontrar... Esas dos hadas que... Y ustedes saben a qué hadas me refiero. O sea... Las que estaban... En ese cuarto que les dije que era el peor de todos. No tengo que dejar... Ay, sí, sí tengo que dejar un hada. Maldita sea. O no importa. Tengo que... Ah, no. Pues sí puedo... Ah, no. No, no puedo. Porque tengo que... La ocarina. A ver. Sí tengo la... No, no tengo la máscara equipada. Ok. Entonces vamos a dejar esto aquí. Y ya ven como sí me memoricé la... La canción de... De este... Ay, no me acuerdo como se llama la canción... Para dejar estas estatuas. Pero... Ya me la aprendí. O sea... De verdad. La usas tantas veces que... De hecho, usas más esta canción que... La gran mayoría de las... De las otras. O sea, de hecho... Exceptuando la canción del tiempo... Porque es literalmente la mecánica principal del juego... Creo que esta es de las que... La segunda que más usas en el juego. Literal. Y solo la usas en el templo. O sea... Eso les debe decir lo deprimente que es esto. Déjame ver si llego... Si no llego igual este... Ay, güey. No hay problema porque aquí no hay lava como en aquel cuarto. A ver, ¿dónde estaba atrás de mí? Lo malo son los controles de... De este Deku. Ay, güey. No, todavía no estaba activado. Ups. Me adelanté. Como siempre. A ver. ¡Oh, fuck! No debería desperdiciar tantos corazones... Considerando el problema que tengo ahorita con... ¡Oh, fuck! A ver si puedo... Necesito el hookshot para quitarle la verga a la... ¡Oh, Dios! No. No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Oh! ¿No le afectó eso? ¡Qué mamada! A ver. Necesito... Necesito quitarle la máscara. Pero me da hueva... Tener que ponerle la pausa y bla, bla, bla. Tengo que hacerlo. ¡Ni modo! A ver. Vamos a poner el hookshot. Ya menos se acaba el episodio. Eso no me agrada. ¡Ey! ¡Se progreso! ¡Oh, qué bueno! ¿What? ¿Por qué se quedó...? ¿Qué? ¡Ok! Eso fue muy extraño. A ver. Vamos a activar allá eso. Ese switch. ¿Qué pedo? ¿No lo activé cuando estaba... Allá abajo? ¿Por qué no lo activé? ¿Y qué activaba esa cosa? Según esto... ¿Tiene que activar un cofre aquí invertido? Sí. Pero... A ver. Algo me preocupa. Aquí hay otro cofre. Sí. Pero... ¿Por qué no activé ese switch? Ahí está mi problema. ¡Oh! Aquí había agua y no lo... ¡Oh, Dios! Voy a tener que rejugar esto. ¡Oh! ¡Fuck! Bueno. No importa. No importa. Igual este... Planeo regresar acá. O sea... Planeo conseguir todas las hadas antes de enfrentar al... Al jefe. Así que... Pues no hay ningún problema. ¡Ah! Se activó... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bueno! El chile. Ah... ¿Qué había aquí? ¡Oh! Esto. Pero... ¿Aquí qué? O sea... Sí, este cuarto... Este cuarto no... Realmente no me sirve. Y... Vine acá... ¿Por qué? ¿Eso es mi... Mi problema? Debería haber una llave, ¿no? ¡Ah! Este cofre debe ser el de la llave. Eso... Eso... Eso creo... No, pero... Aquí está mi problema. Todavía me falta un cofre. Allá arriba. Esa debe ser la llave. Sí. Para proseguir. Entonces sí, me falta un... Yo ya me había aliviado y no. Todavía ocupo eso. Maldita sea. Bueno, no importa. A ver, me voy a aventar como los cholos hacia acá. ¿Por qué revivió ese? Ahora que... ¿Qué me voy dando cuenta? Vamos a subir. Y... Ay, bueno. No importa. Sí. Voy a tener que reiniciar esto. Igual... O sea, no se confundan. No voy a regresar en el tiempo. Porque eso es una pendejada. O sea, ahí sí tendrías que reiniciar todo. No tengo que reiniciar todo el templo. Pero sí tengo que recorrer todos los cuartos otra vez. Y eso es lo que me da huevo a mí. Este cuarto. Este cuarto me encanta. Porque tiene lava allá arriba. Y... Más adelante... Hay puzzles muy, muy interesantes. Que aplican esta misma mecánica. Este, la verdad... Me gusta, pero a la vez está como que de huevo. Porque lo único que haces es este... Ponerte la máscara de waron para ponerte acá. Te mueves. Y luego ya disparas. Y estás bien. Y realmente no tiene chiste. El que sigue... Tampoco tiene mucho chiste. Pero ahí sí la puedes cagar bastante. Y ese es el detalle. Aquí no... No, tienes que estar bien... Bien wey para cagarla en este... En este puzzle. En el que sigue sí está como que... Oh, wow. Porque... Tienes que mandar un bloque... Hasta acá. Del otro lado. El problema es que hay... Bueno, no bardas. Pero hay niveles de piso. Entonces tienes que estarlo moviendo. Y tienes que... Acomodarlo de una manera... Correcta. Para que no... No tengas que estar haciendo cambios innecesarios. Y lo que me gusta también es que están estos monstruillos. Que regeneran tu... Tu magia y tu... Tus flechas. El problema con ellos es que... También te van a estar molestando bastante. Por lo mismo de que tú vas a estar empujando... Y luego van a regenerarse. Entonces... Sí, es una hueva eso. Eh... Quizás ya debemos dejar el episodio hasta acá. Porque... Eh... Sinceramente esto me va a tomar más tiempo. Y no quiero otros episodios largos. Y todavía traigo ese miedo de que vaya a fallar el... El episodio. Entonces... Yo creo que sí. Vamos a dejar esto hasta aquí. Y en el próximo... Vamos a re-jugar otra vez el templo. Y... Vamos a terminar y vamos a re-jugarlo. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Bye.